Hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hacer un insecticida casero con ajo cebolla y jabón potásico para ello necesitamos dos cabezas de ajo media cebolla el jabón potásico y un litro de agua aquí tengo ya un litro de agua para echar todo este preparado bueno voy a retirar esto aquí tengo ya unos ajos ya pelados para poder hacerlo porque si no tardaría mucho el vídeo ponemos una tabla y vamos cortando los ajos en trozos muy pequeños esto se les da bien a los cocineros pero bueno así en trozos así más o menos nos puede valer bien esto nos va a servir como repelente también cuando veamos que alguna plaga empieza a aparecer pero es mejor usarlo antes de que aparezcan porque es totalmente ecológico y no daña las plantas aunque se utilice sin plagas en caso de utilizarlo cuando alguna plaga ya se haya hecho presente echarlo todos los días durante cinco días seguidos descansar dos días y repetir otros 5 este preparado nos va a servir para controlar pulgones o ácaros yo no recomiendo almacenarlo por más de diez días porque fermenta y coge un olor bastante fuerte si en diez días no habéis solucionado el problema lo mejor es que lo preparéis de nuevo las habas los melocotoneros o duraznos y los ciruelos son los que más pulgón pueden atraer una buena solución es plantar cabezas de ajo intercaladas entre las plantas y debajo de los árboles es bastante efectivo y así también cosecharemos ajos tiernos a la vez que evitamos el pulgón y otra manera de evitar el pulgón en las habas es sembrarlas a últimos de otoño yo lo hago en este en este tiempo porque creo que es mejor hacerlo a últimos de otoño mejor que en el invierno y en la primavera porque la primavera es cuando más propicio la invasión de esta plaga de pulgón por el aumento de la temperatura bien pues estamos acabando ya de trocear los ajos y ahora vamos a seguir partiendo la cebolla cogemos la cebolla la partimos por la mitad estas son cebollas de mi de mi cosecha bueno todos de mi cosecha los ajos también bueno media cebolla y vamos partiendo en trocitos también esto a los cocineros se les da pero estupendamente hacerlo pero los que no tenemos práctica pues lo hacemos como podemos bueno así en trocitos pequeñitos también que tampoco pasa nada porque sean un truco un poco más grandes esto más o menos lo tenemos esto lo recogemos esto lo retiramos bueno pues aquí en el litro de agua vamos a echar y lo vamos a tener 24 horas tapado con un trapo le voy a poner un trapo por encima 24 horas así tapadito bien amigos pues han pasado 24 horas después de que tapamos la cazuela está con los ajos y la cebolla y lo vamos a poner ahora en el fuego durante 15 minutos a fuego medio como veis está empezando a hervir y ahora vamos a añadir una cucharada sopera de jabón botásico esto lo hacemos ahora para que se disuelva porque es un poco de eso como veis y vamos removiendo dos o tres veces durante el tiempo que dure la ebullición unos 15 minutos como he dicho antes pasados los 15 minutos esta infusión ya ha cogido todas las propiedades del ajo y de la cebolla y de la mezcla con el jabón potásico y ahora lo vamos a dejar enfriar bien amigos pues una vez que ha pasado ya pues unas dos horas o tres desde que esté preparado de poder hervir bien pues ahora lo vamos a colar lo vamos a echar directamente sobre este pulverizador que ya tengo preparado aquí y ya lo voy a lo voy a colar lo echamos directamente como veis ha cogido ya todas las propiedades del ajo la cebolla y el jabón potásico y lo tenemos ya listo para su uso esto deciros que no hay que echarle nada no hay que rebajarlo con agua ni nada de nada según va es para utilizarlos sobre las hojas como foliar bueno pues esto está terminado le ponemos la tapa y listo para utilizar bueno amigos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo muchas gracias por su tiempo también suscribirse a mi canal si no están suscritos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego